...que espera el gol y espera Campodónico, gana como un defensor, la Figueroa le pegó, vela, atapó, Galíndez, Campodónico, gol, gol, gol... Si mal no recuerdo, debutaste frente a River con la camiseta de Banfield, le hiciste tu primer gol a San Lorenzo, llevas 20 años ininterrumpido con el fútbol y hoy estás por defender los colores de taller de remedio de escalada frente a excursionistas por la Copa Argentina. Pasó mucho tiempo y ¿qué te motiva y qué te seduce para seguir ligado a la actividad? Por ahí el amor, el amor por este juego, por este deporte que es muy chiquito, por ahí antes nos criábamos todos con esto, con la pelota, con el potrero, con jugar en cualquier lado, hoy por ahí cambia mucho, mucho playstation, muchas otras cosas, pero nosotros nos criamos más con la pelota todo el día. Bajaste un colectivo escolar con un montón de pibes llenos de ilusiones, tanto como las tuyas, para seguir a pesar de la edad, y bajaste con un bolsón de agua mineral. ¿Qué hábitos de la actividad hoy disfrutás más a esta edad de la madurez? Por ahí me hace volver atrás a todo lo que viví antes de que llegara a jugar en primera y que te llevaban, que te concentraba en los mejores hoteles, que tenías el agua cuando llegabas, toda la ropa preparada. Como decíamos, hoy bajamos con un bidón de agua y eso lo hacíamos en inferiores o en equipos por ahí, en su momento, en el porvenir, en el 2001, cuando las cosas costaban bastante. ¿Qué es la gloria? La gloria es lo que nosotros inculcamos con el uruguayo por fila, con Pizarro, con el chico más grande, a los chicos. La gloria no se paga con nada, no te lo da la plata, no te da la fama, ni un autógrafo, ni una foto. Me tocó ascender tres veces y me parece que con el San Martín y Tucumán fui campeón. Nosotros gané promociones, pero el campeón con San Martín y levantar una copa y eso a veces sentí que toqué la gloria. Y la verdad que me parece que eso para un jugador de fútbol o para todas las personas que compiten por algo, llegar a eso es lo máximo. ¿Puedes traducir el espíritu de la Copa Argentina, de este torneo en donde participan todos? A mí yo soy, me parece que, primero estoy agradecido porque siempre soñé a jugar con un torneo así, una copa como se juega en Europa, como se llama la Copa Reyes, como la Copa Italia. Siempre, ¿por qué en Argentina no se juega? Y bueno, llegó y me parece que hoy a los equipos excursionistas, el año pasado pasó un montón de fases, estudiante de Buenos Aires, le ganó River. Me parece que hace la competencia más federal, más linda, que todo equipo chico soñaba jugar un partido con un equipo grande. La de este año también, que antes por ahí se elegían y siempre jugaban en la cancha del equipo más grande. Hoy se sortea todo, hasta la localidad, así que me parece que cada año se va mejorando un poquito más y que si sigue así dentro de un par de años cada vez va a estar mejor y va a estar muy bueno va a ser jugarlo.